La cantante está muy cuidada por su papá y hermano y no dejan que ningún hombre se le acerque. No cabe duda que en los últimos meses Ángela Aguilar de 16 años ha cautivado las redes sociales y no solo por su gran talento para interpretar música ranchera sino porque es muy bella y día a día luce estilos que infartan a todos los que la siguen. Sin embargo ante un medio de comunicación musical la cantante relató que esto no le gusta del todo ni a su papá ni a su hermano pues suelen sobreprotegerla y ambos cantantes suelen demostrarle lo celoso que se sienten cada vez que leen que alguien le escribe algún piropo. Siempre me han cuidado muchísimo, tengo un papá un poco celoso y mi hermano es peor de celoso así que es una aventura con tola joven. Además relató que a su hermana Annelise Aguilar también la cuidan mucho al grado de que alguna vez llegaron a espiarla. Cuando mi hermana tenía como 18 años y ella iba con su galán en el cine la seguíamos y sin que se diera cuenta yo me iba en la fila de hasta atrás con mi mamá y nos escondíamos. Veíamos que hacía y nos esperábamos hasta 10 minutos de que se acabara la película y ya salíamos. Estos celos solo son una de las muestras de cariño de la intérprete pues solo quiere lo mejor para sus hijas y las protegerá siempre y cuando sea necesario. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!